Se ve la sangre en su cuello, como se mueve Ahí, ¿no prepararon una arena o algo? Bueno, listo para esquivar, perro ¿Cuántos? Uy, 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 uy ¡Ah, la verga! ¡Qué buen madrazo! Sí ¡Ah, la verga! ¿Qué de tu madre es ese punto de estallar, culero? ¡Uah! 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 ¡Ya nadie puede salvarte! ¡La madre! ¡No hay escapatoria! ¡Te he vencido! ¡He vencido a todos! ¡Soy el alfa! ¡El super... ¡Qué me pasa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡No seas mamón! Me lo vi llevar a puro madrazo No, pues ¿para qué quieres...? ¡Uy! Sus... sus... sus dedos tienen deditos ¡Sí! ¡A la verga! Me acabé las balas, güey ¡No mames! ¡Oh! 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 ¿Cómo le puse con esto? ¡Ah! Ya sé ¡Uf! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ah! ¡El pasillo! ¡Ya me acordé que el pasillo! ¡Ya había explosivos! ¡Oh! ¡No me fuera el escopeta al final! ¡Explosivos! ¡Vamos! ¡Pasillo, pasillo, 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 pasillo! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Tterga! ¡Esto! ¡Mierda, mierda! ¡Claro! ¡Mierda! ¡Esto es! ¡Coño, coño! ¡Claro! ¡A la verdad! los culeros. Ahí estaba lo complicado. Cúrate, 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 cúrate. Espera, 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 espera. Que había curaciones. ¡Oh! 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 ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Madres, madres, 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 madres! Ahí está. Si le doy a las mierdas que se vienen arrastrando, le afecta por estar cerca nada más, ¿no? ¡Hoy viene otra! ¡Vamos! ¡Viene otra de esas cosas! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, carnal, corre, carnal, corre! ¡Ah! Escucho que viene otra madre de esas. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Creo que la puedo cargar, güey. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Viejón, viejón, viejón, viejón! ¡Oh! Vale, aquí había curaciones. Lo bueno es que aquí la puedes agarrar desde afuera. ¡Tómala, culero! Y me agarcé todas las balas, güey. Agarra tu alfogete. No. Directo. Aguanta, Dani. ¿Cree que nos ha ganado? ¿Sí?